Al momento de elegir una versión de otro artista, Gabo no tuvo dudas. Pero mejor escuchemos a él que nos explique a qué músico eligió y cuál fue el tema. Con final fue simplemente agarré y decir, bueno, cuál de todos los temas hago, y agarré el disco y el primero, final, y me parecía que era un tema como muy significativo. Y simplemente lo único que pretendo es, porque hay mucho, a ver, en esto de tocar el tema de alguien como él, hay mucho, muchas veces, de apropiación del capital simbólico de un sujeto enorme como él, ¿no es cierto? Yo me he negado a hacer covers o versiones de otra gente, porque esa gente generalmente que te piden que versiones es enorme. Y yo soy yo. Me comen esos monstruos. Pero con él lejos de eso, y entonces me parecía que lo que hay lejos de esa apropiación para el beneficio del intérprete, en definitiva, si uno lo mira de una manera muy ordinaria, muy pedestre, esto es para que, para su obra, ¿no? Para que vean este tesoro. Casi como de divulgación. Pero es material altamente inflamable, todo lo de este señor. Cuando te sientas sola, Y mejor, recuérdame, recuérdame, la espina, no, la flor, la flor, si es que hubo flor. Cuando la luz del día, te recuérdame, 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 recuérdame. Un bendito instante, sin voces y sin humo, parece que hubo un triste visitante, recuérdame mi mejor. Recuérdame, la espina no, la flor, la flor, si es que hubo flor, ahora que no hay nada, sino fotografías, cartón de la vida. Rosa imaginada, recuérdame. Mi mejor es, recuérdame, la espina no, la flor, la flor, si es que hubo flor. Gracias. Gracias. Gracias.